Doctora Carrió, buen día. Marcelo Longobardi, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo, ¿cómo le va? Un beso grande y gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario. Bueno, como tengo que empezar por alguna parte, digamos, y esto es un poco... Inusual para mí, porque yo duermo hasta las doce, como buena, hasta el cielo, ¿verdad? Bueno, le agradecemos especialmente, entonces que esté despierta. Tenemos un acople con un audio, no sé si será su radio o somos nosotros, pero vamos a intentar corregirlo. ¿Somos ustedes? Somos nosotros, por supuesto, sin duda. Siempre somos nosotros. O sea, acá hay silencio. ¿Usted me está escuchando bien ahí? Más o menos, doctora Carrió. Más o menos. Me pongo acá. ¿Me escuchan bien ahí? Ah, y me va mejorando. Un poquito mejor, un poquito mejor. Bueno, como tengo que empezar por alguna parte, quiero empezar por un tema que me importa mucho, del cual yo me he ocupado bastante, que es la nominación del doctor Lijo, para ocupar un lugar en la corte. Quiero saber qué es. ¿Cómo interpreta usted esa determinación del presidente de mi ley? El presidente de mi ley quiere una corte adicta. Y le está siendo engañado por el juez de la corte Lorenzetti, ¿no? Nunca... Ellos son oportunistas, no adictos. O sea, todos estos jueces como Lorenzetti y Olicia son grandes oportunistas. Y en el caso, obviamente, es el peor juez de todo, Comodoro Pi. Yo lo he denunciado muchísimas veces, he denunciado YPF, no he hecho nada por YPF. Es decir, que él le debe a la Argentina los 16.000 millones de dólares de la condena que tenemos en Nueva York. En el año 2012 estoy denunciando. Nunca hizo nada. No hizo nada con lo de Rucci. Y además es ostentosa su vida. Y es claro que es socio de su hermano, que su trabajo es ser lobista. Si su trabajo es ser lobista, es que ejerce el poder en nombre de alguien. ¿En nombre de quién le ejerce el poder? En tribunales. Del hijo. Entonces, este escándalo que nosotros señalamos hace muchos años, no es una cuestión con el hijo porque va a ser juez de la corte. Estas denuncias lo denunciamos penalmente, lo denunciamos en el Consejo de la Magistratura. O sea, lo que pretende el presidente es tener una cortadista y tener un parlamento adicto. Y este es un camino autoritario, lo mismo que la falta de libertad de expresión. Por eso hay dos personalidades interplanetarias. Una es Trump, que quiere lo mismo, que no quiere las instituciones republicanas. Y el otro es él, de modo tal que si llegara a ganar Kamala Harris, quedaríamos solos en el planeta, como superiores a todo, y también en el ámbito interplanetario, porque el yormás no puede llevar a Marte. Lo cual se imagina que estamos en el orden del delirio. Entonces, cuando uno no ve lo obvio, cuando la gente no se da cuenta que vamos al autoritarismo, a la violación a la libertad de expresión, etc., uno tiene el deber de ver más allá, ¿no? Estos dos elementos, de todas maneras, yo graciosamente digo, miren, yo ya no puedo, hoy no puedo hacer nada, así que lo mando a San Miguel al cáctel. Y la verdad que se empantanó la cuestión en el Senado, ¿no? No tienen las firmas, y ojalá no la tengan nunca. Para el hijo. Para el hijo, exacto. Correcto. No, García Paseña, yo no tengo objeciones, porque las objeciones que uno puede hacer no tienen que ver con el pensamiento del propuesto, sino que tienen que ver en realidad mucho más con su esencia personal, ante todo, o no por su integridad personal. Doctora Carrió, usted reveló en estas últimas horas una conversación con Macri, ¿no? Por el tema... No, con Macri no, con Fernando Andrés. Ah, cómo no, perdón. Que tuvo que ver con esta otra controversia que hay alrededor de los fondos para la SIDE, ¿no es cierto? ¿Cuál es su preocupación al respecto? La preocupación al respecto es primero porque... dos cosas, ¿no? Una, que eso es fondo de campaña para que Caputo la use para trolls, para vigilancia, para persecución de la oposición. Es dinero para ser usado discrecionalmente por el presidente. No hay forma mejor que robar que a través de fondos reservados de la SIDE, que además la maneja este chico Caputo, que no me acuerdo cómo se llama, porque hay tantos Caputos ahora... Santiago Caputo. Es un chico que está afectado de URI, ¿vieron? Porque cuando uno, un chico que además no es funcionario... Nosotros estamos preparando la denuncia porque no es funcionario. Entonces, si no es funcionario, si no es funcionario no tiene responsabilidad. Y esto es lo mismo que hizo Niki Caputo cuando Macri era jefe de gobierno. En su momento yo lo denuncié. Después lo designaban asesor a Dolores, pero Niki Caputo negociaba el juego con el entonces gobierno de Kirchner sin cargo. Esto era cuando Macri era jefe de gobierno, creo, ¿no? Entonces, en esta situación parece que los Caputos tienen claro que para no ser alcanzados con ninguna figura penal, no tienen que tener una relación de dependencia estable con el Estado. Y esto ya es antirrepublicano, ¿no? Esto ya es antirrepublicano. Ahora, esto va a servir para persecución de todos. Porque hay un amor por la SIDE, por parte de todos los presidentes, que sirve para la persecución interna. Y no me vengan a hablar de Esbolá ahora, porque yo tengo custodia por Esbolá. Entonces, no me vengan a hablar... Porque Esbolá es tan viejo, es tan viejo Esbolá, que está en el primer caso del atentado a la Embajada de Israel, por el cual pedimos juicio político a los jueces de la Corte, y yo lo pedí en el año 97. Porque todos saben dónde está Esbolá, todos saben que Esbolá está en Argentina, que Esbolá, muchísima gente importantísima de Esbolá vive en Montevideo, que la otra es tan ciudadana, y que lo sabemos todos, y que participaron además de la muerte de Neisman. Ahora, esto no es para eso, eso está claro. Esto es para la persecución interna de opositores. Porque uno tiene que ser sentinela, tiene que ver más lejos. No se está construyendo una república democrática, se está construyendo un modelo autoritario con un gran ajuste fiscal, y yo estoy de acuerdo en la baja del déficit fiscal, pero no a costa, es como si vos tenés que esquivar el Titanic, ¿no? Para esquivar el Titanic, vos tenés los hielos, y entonces en vez de empezar a, para poder virar, empezás a tirar a los viejos y a los niños. Es decir, cuando la civilización te indica que primero vos tenés que rescatar a los viejos, se rescatar a los niños, y en todo caso son los jóvenes o los más grandes los que tenemos que hacernos cargo de... Bueno, yo ya estoy en la cuarta edad, no sé qué edad estoy, hacerse cargo de ese ajuste. Si yo sacara Tierra del Fuego, si pusiérate dos millones de pesos en la mano de cada uno de esos empleados, yo sacaría todas las exenciones. Si por ley está garantizado que no pague electricidad el aluminio, entonces sacaría esta ley. Es decir, yo tengo un montón de exenciones impositivas a grupos poderosos, por eso estoy de acuerdo en la desregulación de muchas cosas, pero tengan cuidado también con la desregulación, porque resulta que Cernacófis hizo millonario con las excepciones de Tierra del Fuego, y ahora dominan la pesca. Entonces, lo que va a hacer Federico es llamar a una licitación internacional, Cernacófis se alía con los chinos y se copan prácticamente toda la pesca argentina. Entonces, yo creo que lo que uno no está dando cuenta es que los que robaron y los que se hicieron cada vez más ricos durante 20 años de kirchnerismo, hoy están en vaca muerta. Entonces, así no es. O somos liberales en serio, pero un liberal no es un anti-humanista. Justamente, un liberal es humanista. Ahí hay una confusión tan brutal, pero tan brutal sobre lo que es ser liberal. Yo soy liberal cristiano, ¿no? Pero en realidad no es liberalismo. Esto es exclusivamente una baja de déficit fiscal con una recesión provocada, de tal manera que la baja de inflación está dejando afuera las pymes en la Argentina. No se hace una verdadera reforma laboral para las pymes. Y además, todo esto está siendo sostenido, por lo menos el año que viene en lo que veo, por el propio campo argentino. Porque, aunque denuncie como lo hizo ante la UIA, y yo estoy de acuerdo, que fracasó el modelo de sustitución de importaciones, lo cierto es que los recursos que le están quedando son por las excesivas retenciones al campo. Y la actividad económica de la Argentina y las pymes dependen de ciudades inteligentes ligadas al campo, que es el sector más competitivo. Entonces, hay un gran relato mentiroso, que es independiente que la energía nos va a ir mejor, un gran relato mentiroso, que en una sociedad rota, la expresa un roto. Lilita, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Lilita? Nacho Ortelli te saluda. Ah, encantada. Vos hablaste de... contaste que hablaste con Fernando Andrés y que a través de Andrés... Yo lo que le dije... Yo no lo hice por Macri, ¿eh? Yo lo hice por los hijos de Macri. Porque yo tengo una excelente... y voy a mantener siempre un gran cariño, un gran afecto, tanto por Juliana como por Ivonne. Y Macri tiene hijos. Es más, yo tuve operaciones contra mis hijos de parte de mi propio gobierno, es decir, el de Macri. Pero lo llamé por ese cariño que uno sigue teniendo. Claro. Y le dije, van a ir por tus hijos. Porque no tienen escrupulos, porque no tienen límite moral. Yo lo viví en carne propia. Gracias a Dios, judicialmente salió inmediatamente la falsedad de la información. Pero cuando no hay límite moral, y esto está claro, porque estamos frente a una cultura anal, una cultura en términos de Freud, a una guaranquería que tiene que ver con una violencia verbal que nos está quitando el lenguaje, ¿no? Que no se... Ya hay quien no tenía 200 palabras. Pero acá, las 200 palabras son de una vulgaridad y de una grosería que sumada a la melagomanía, ¿no? Esto de que somos los únicos interplanetarios, nos está dando la noción de guarangos que nos dio Ortega y Gasset en 1930, ¿no? Pero, Lirita, ¿crees que Macri no está viendo estos problemas o estas cuestiones republicanas? Ah, lo está viendo, decís. Bueno, yo les voy a decir una cosa, vamos a ser claros. Nadie es muy republicano en la Argentina. Lo que pasa es que cuando yo hice la alianza con Macri que me costó noches, porque había que evitar ser Venezuela, y lo evitamos, y yo reivindico junto por el cambio porque evitamos ser Venezuela hoy, porque no hubo delegaciones legislativas y porque un revo de república también era porque yo era una socia principal de él y había poder de veto hacia mí. Por el parlamento no pasaban las delegaciones, quiso sacar por decreto de necesidad y urgencia el tema de jubilaciones. Yo me opuse, la llevé al parlamento, fue la que inventé el tema de los bonos y salvé esa sesión. ¿Qué quiero decir? Porque no es que después con el tiempo se dio cuenta que Lorenzetti, que se lo había presentado Sanz, estaba destinado a destruir la independencia del poder judicial, pero ahí había una presidencia con coalición parlamentaria que garantizó una república. Pero ustedes tienen que tener en claro que en general la política no es republicana. Este hecho, miren este solo hecho, yo nunca fui al gobierno, nunca como diputada, fui a reunirme con un ministro. El ministro tiene que venir al parlamento. Nosotros somos casi copia de la constitución americana, pero ¿qué es esto de que los diputados se vayan a sacar fotos con funcionarios y aún con el presidente? Esto no tiene nada que ver con la división de poderes. Los ministros tienen que ir al parlamento y tienen que ir a las comisiones. Ahora resulta que la compra y venta de votos se hace a cambio de una foto en Olivos. Esto es lo mismo que después convoquen a una reunión a los jueces de la corte. Yo creo sinceramente en la república, creo que a esta altura lo único que amo profundamente es la república. Porque fíjense Venezuela, el problema no solo es la democracia, el problema es la república. Porque si la democracia fraudulenta de Venezuela fue convalidada por las instituciones republicanas y cuando vos no tenés república no tenés libertad. Cuando vos no tenés división de poderes no tenés libertad. Entonces, ¿de qué libertad me hablan? Si no hay libertad sin república, ¿qué dice Locke? ¿Qué dice Rawls? Por ejemplo, se olvidaron de Rawls, se olvidaron de Amartya Fén. Vos tenés que evitar las injusticias absolutas. Y es mentira que ese 8% de recomposición a los jubilados altere en algo la reducción del déficit fiscal. Es una enorme mentira. porque cuando yo trabajaba en enero con Federico para por lo menos decir, yo le decía a Federico Jesús en el esto, esta ley es un mamotreto, no es ininteligible. Y él me lo reconocía, ¿eh? Y se va a caer en particular y no quisieron ir a una postura más racional que fue posteriormente. Estaba escrito en los borradores esto incluía ese 8%. Estaba escrito, lo que pasa es que después Toto dijo que no. Pero estaba escrito y yo habí con el que estaba a cargo del ANSES que era Yorvano y había recursos. Entonces están mintiendo. ¿Cuál es su opinión sobre lo que pasó ayer en el Congreso con el tema jubilatorio? Mira, yo creo que hay otra oportunidad que es la de presupuesto, yo no dramatizaría, es decir, el drama lo tiene el PRO, ¿no? Confundido con este oficialismo porque hay que mirar a la política se mira un año, dos años y además siempre por principios, no sin principios, me preocupan algunos amigos del PRO que están en ese bar, en esa barca, bueno, pero es su problema. Finalmente todos terminaron con mi ley como era la estrategia de Macri, Macri hizo enfrentar a Horacio Rodríguez Larrueta primero con Patricia y después el día que gana Patricia la interna lo felicita a mi ley porque si no era él, no era nadie y se lo dice en su casa, yo en este juego de bridge no entro porque vos querés destruir juntos por el cambio y querés destruir el PRO. entonces está donde quiere estar lo que pasa es que no hay liderazgo no hay doble liderazgo en la Argentina hay uno está en el Ejecutivo así que yo creo que en el presupuesto se puede incorporar esto para el año que viene nosotros vamos a insistir para que sea incorporado en el presupuesto pero tiene que evitarse esta injusticia absoluta estuve en un lugar de clase media alta de caballito el lunes en el mercado del progreso entonces yo me preocupa a ver que compra la gente entonces me dice es una zona es un mercado de personas de clase media alta cuando van los jubilados de clase media o que fueron de clase media alta compran nada más que un kilo de carne picada en cuatro cuartitos para diez días si las personas mayores de sesenta no comen proteínas se mueren antes simplemente por falta de proteínas y por descalcificación y etcétera y porque esto te quita como se llama que produce sarcopenia la pérdida de músculos entonces no estamos hablando estamos no se puede estar en un régimen de sobrevivencia colectivo no se puede estar yo comparto la reducción del déficit fiscal comparto la apertura obviamente programada de la economía porque no podés si vos liberás caes en grupos corporativos totalmente podés caer en grupos corporativos internos y en monopolios pero yo creo que el tema lo que no están viendo es que el precio de los servicios se está llevando el salario se está llevando el salario cuando hablas de salario estoy hablando del salario de un millón de pesos está llegando la luz a 400 a 600 en casas familiares con la mitad de la luz de las veces prendidas les doy un ejemplo de ese mismo mercado hace 5 meses llegaban 2 millones de luz hoy llegan 14 millones sé que la diferencia no es de 600% es mucho más entonces yo creo que lo que vamos a ver con el tiempo con la actualización mensual es que la gente pagando los servicios no tiene resto tiene un resto apenas para la comida y vamos a ir una entonces bajar la inflación por recesión y qué va a pasar si un día aumenta la demanda va a aumentar la inflación entonces no creo en estos programas de ajuste no pueden conciliar yo lo escucho mucho a Riazo y siempre lo he escuchado me parece un hombre serio pero es un hombre que está pensando en el año 2030 y en esta confluencia del 2% yo no lo veo pero simplemente por el ajuste mensual que van teniendo los servicios y también en algún momento que salió del CEPO y yo creo que hay dos personas que son que tienen son muy débiles interiormente una es el presidente y el otro es Toto Caputo a quien quiero y conozco y es que tienen miedo que tienen miedo de salir del CEPO claro necesitan que están ya en términos electorales está claro no están gobernando para un gobierno histórico están viendo cómo ganan masivamente el año que viene pero no están viendo el estado de la sociedad la sociedad está en modo de sobrevivencia y está en modo de una espera de una espera pensando y yo quiero que les vaya bien a esta altura miren a esta altura lo único que nos queda es que al menos les vaya bien porque es semejante sacrificio de las clases medias que nos tienen hartos todos porque les resulta que la clase media es la oligarquía nos quedamos sin clase media pero esto también es la doctrina setentista ¿se dieron cuenta? esto de decir que la clase media es la oligarquía es tanto decir que damos la pobreza cuando lo que caracteriza esa identidad histórica es ser de clase media este modo de sobrevivencia ¿qué haría yo con la jubilación? es muy claro mantendría esa jubilación y mandaría una comisión para una reforma a un sistema jubilatorio en serio con un primer nivel que sea un ingreso mínimo 82% del salario mínimo vital y móvil un segundo nivel por aporte y un tercer nivel de iniciativa privada el seguro privado pero eso no estamos diciendo 25 años ellos lo que están es licuando ni siquiera tratando de reformar el sistema jubilatorio para el futuro no hay seriedad en esto bueno estamos escuchando a la doctora Carrió a quien le agradecemos muchísimo estos minutos con Rivadavia le mandamos un beso Lirita y espero conversar más seguido con usted un beso gracias